Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Carla Maciel. Gracias por acompañarnos a otro segmento más de Despierta Costa Central. Y tenemos de regreso a Twinkle. ¡Hi! ¡Buenos días! Twinkle nos viene a hablar de la Feria del Condado de San Benito. Ella se va a estar presentando ahí. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Ah! Muchas gracias por tenerme. Háblanos de la Feria del Condado de San Benito. ¿Dónde va a ser? Bueno, esta es mi primera vez en San Benito. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Mi show lo vamos a hacer comenzando hoy día viernes. Cada día tres veces vamos a hacer nuestro show cada día. Entonces, tres veces el viernes, tres veces el sábado y tres veces el domingo. Entonces, todos tienen que ver porque es un show muy divertido para toda la familia. Es un concierto para niños de todas las edades. La entrada. La entrada para niños menor de cinco es completamente gratis. De seis hasta doce es cinco dólares. Y hoy día viernes para todos los abuelitos vamos a tener un descuento. Entonces, tienen que ir a la página San Benito para ver, no sé cuánto es, pero es un descuento para todos los abuelitos. Creo siete dólares. Sí, entonces siete dólares. Pueden ir a sanbenitocountyfair.com para más detalles. Sí. Tu primera vez aquí. Primera vez. Te aseguro que la gente es súper calurosa y súper amable, pero tú qué esperas, tú qué esperas de... Bueno, voy a encontrarme con buenas personas como ustedes. Vamos a comer muchísimo en la feria y vamos a ver muchos shows. Los Freddy's van a estar ahí el domingo. Entonces, todos tienen que venir para ver los famosísimos Los Freddy's. Aparte de la entrada, ¿tus shows son gratis? Sí, el show es gratis. Entonces, tienen que venir porque van a ver muchísimas otras cosas en la feria. Muchísimo entretenimiento. Michael Mesmer, comida, pero van a ser muchas sorpresas también. Entonces, todos tienen que venir. En tu show. Y tengo entendido que también tienes un CD. Sí, tenemos dos CDs en iTunes. Así es uno. Made in the USA, Twinkle. Yo soy peruana, entonces yo escribo y canto todas las canciones en los dos idiomas porque yo creo que es muy importante para los niños ser bilingüe. Entonces, el show es mucha energía, mucho baile, vamos a cantar. Todas las canciones son originales y son... Cada canción son mensajes positivos para toda la familia. Entonces, es un concierto fabuloso. Y andas en mucho... porque te sigo en las redes sociales, ¿eh? Te sigo en Snapchat. Y tienes también Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar? Entonces, me pueden encontrar en todo en Twinkle Time. Entonces, Facebook Twinkle Time, Twitter Twinkle Time, Instagram es Twinkle Time and Friends. Y Snapchat es It's Twinkle Time. Y yo pongo... todos los días estoy haciendo de todo en social media. Entonces, me tienen que seguir. Y amigos, porque aparte de tú en tu show, tienes también otros personajes contigo. Sí. Entonces, pueden conocer mi amiga Priscilla Poodle y también Happy van a estar ahí conmigo también. Ok. Y si quieren conocer más, pues que vayan a verte a la feria este fin de semana. Este fin de semana, sí. A la feria del Condado de San Benito que es en Hollister. Sí. En Volado Park. Entonces, todos vengan. Vamos a divertirnos muchísimo. Para los boletos, ya saben, sanbenitocountyfair.com o ahí en taquilla. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias por un segmento más de Despierta Costa Central. Yo soy Carla Maciel.